Un espejo es una superficie pulimentada que forma imágenes mediante la reflexión de rayos luminosos. Los espejos cuya superficie pulimentada tiene la forma de un casquete esférico son espejos esféricos que pueden ser convexos o cóncavos. El centro de la esfera que forma el casquete reflectante es el centro de curvatura del espejo. Si un haz luminoso es paralelo al eje de simetría del espejo, eje principal, se refleja pasando por un punto llamado foco. La distancia entre este foco y el espejo es la distancia focal. En cambio, si un haz de luz pasa por el foco, se refleja paralelo al eje principal. Cuando un haz luminoso pasa por el centro de curvatura del espejo, se refleja en la misma dirección cambiando únicamente su sentido. Al colocar un objeto frente a un espejo esférico, si la imagen se forma por la intersección de los rayos reflejados por el espejo, su imagen es real. En ocasiones, cuando los rayos reflejados divergen, se forma una imagen virtual del objeto en la intersección de las prolongaciones de los rayos reflejados. Las imágenes que se forman en los espejos planos son virtuales, derechas, de igual tamaño que el objeto y simétricas de este respecto del espejo.